Vamos a hablar de Lili Tellez. No habíamos hablado de Lili Tellez el día después de la elección. Los resultados para Lili Tellez son avasalladores. Ellos pensaban, dijo, también engañados por sus encuestas, que Lili iba a ganar el Senado con votación. A pesar de que hubo personajes, vamos a decirlo así, que se blindaron para que si no iban por un lado, iban por el otro. ¿Cuáles son ellos? De parte del PAN, está esta señora, Lili Tellez, que aunque no ganara en las urnas, pues finalmente iba a quedar por la vía plurinominal. Por un pelito llegó Lili. Estuvo a nada de no alcanzar la senaduría. De parte del PRI, pues bueno, ya sabemos quiénes son. En el caso de Lili, pues es un duro golpe porque ella había manifestado el gran apoyo popular. Muchos le dijimos, Lili, tú no ganaste. Ganó López Obrador. Tú estabas en la boleta junto a López Obrador. Hiciste campaña junto a López Obrador y por eso el pueblo de México te dio, bueno, el pueblo de Sonora, te dio el, pues sí, el cobijo para que fuera senadora y después terminó chaqueteando. Pero ella juraba y perjuraba que ella tenía un gran impacto social, popular. Bueno, a la señora le perdió con más de 20 puntos de distancia ante Morena allá en Sonora. Y recordemos el tribunal electoral le habría ordenado a Lili Tellez, No, no la pongas junto al presidente. El tribunal electoral le había ordenado a Lili que no podía participar, digo, ya en las últimas dos semanas, que no podía participar con Ciro Gómez Leiva porque esto era una, pues sí, vamos a decirlo así, una carga desleal en el tema del acceso a los medios de comunicación. Así sí, este, con lo cual ella se tuvo que separar una semana antes de este espacio que tenía con Ciro. Todos esperábamos que el lunes pasado llegara, ¿no? Pero bueno, después de la cruda realidad que estaban enfrentando, dijimos, bueno, pues va a regresar hoy lunes. Bueno, pues hoy lunes resulta que no, resulta que no regresa Lili Tellez y asegura a Ciro que él habló con ella y le pidió chance porque está analizando, va a tener tiempo para ella, para su familia y que a lo mejor por ahí de julio regresa. Huyó Lili Tellez y le dejó tirada la chamba a su compa Gómez Leiva. No, no va a estar Lili Tellez, nos, ayer platiqué con ella y bueno, entra ella también en un periodo de reflexión y quizá por julio, por allá, venga y explique, cuente aquí, su situación, su posición, su opinión post-electoral. Todo indica que Lili Tellez sí alcanzará a ser senadora, pero bueno, ayer después de platicar me dijo que quería tomar unas semanas, unas semanas para, pues seguramente para su vida, para lo que sea. Así que yo creo que en julio, en julio la escucharán, la podrán escuchar con esa explicación, con esa reflexión, con ese razonamiento, en el espacio. Abrazo siempre con gratitud por el trabajo que hizo estos cuatro meses, cuatro, casi cinco meses con nosotros, cinco meses, porque estuvo desde enero. Y con el cariño de siempre para Lili Tellez. Ya nos contará en julio. Por donde en sus reflexiones y por donde en sus proyectos. Pues así, ¿a dónde va Lili? Van de vacaciones, ya algo ha quedado claro, cada quien se va a rascar con sus manos, nadie va a pelear por defender a Marco, a Lito quizás, pero la mayoría, pues ya vimos a Taboada, ¿no? Está Lía Limón impugnando todo y Taboada mientras anda de vacaciones en Miami. Es decir, pues ya, esto se acabó, señores. Esta unidad, fraternidad. Yo creo, sinceramente, que con lo que le ha pasado al PRD, hoy se reporta igual que al Partido de la Revolución Democrática ya está desalojando, ¿sí? No es broma, ya está desalojando las oficinas. A ver, un segundito. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ya inició el desalojo de sus oficinas. Esto ante, pues sí, el que no van a tener ya recursos prerrogativas a nivel federal porque perdieron su registro. Y entonces, yo creo que esto es lo que termina detonando y fragmentando el espacio también que habrá que defender. Ellos, cada quien, los que ya ganaron, ya ganaron. No se van a meter a jalonearse. Vemos cómo ya empieza la guerra al interior del PAN. Yo, vamos a ver si le atino, señores. Ese es mi pronóstico. Yo creo que esta misma semana va a salir ya, este... Uy, se me fue el término. Pues sí, el llamado a que se dé el relevo en la dirigencia nacional del PAN. Casi lo puedo asegurar. Jorge Romero ya está en un recorrido de medios. Damián Cepeda ya arrancó también. Con lo cual, yo creo que la sesión para renovar la dirigencia del PAN va a ser esta misma semana. Vemos los jaloneos. Ponlo, por favor. Pone Marco Cortés, ¿no? Completamente reprobable que el Instituto de la Ciudad de México otorgue ilegalmente a Morena siete diputados, bla, 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 con el tema de la sobrerepresentación que según aluden estos personajes, aunque antes la defendían. Pero bueno. ¿Qué es lo que dice Lozano? El famosísimo saco de pus. Completamente reprochable que no tengas un gramo de dignidad y renuncies a la dirigencia del PAN y tu autoimpuesta posición número uno al Senado por la vía pluri. No tienes un grado de madre. Asume tu fracaso incompetente y cínico. ¡Wow! Se están peleando entre los PANistas. Vamos a ver en qué termina esto. Creo que ya por lo menos Marco Cortés a estas alturas es insostenible. No creo yo que le vayan a dar el beneficio de la duda de mantenerse ahí un periodo más. Y bueno, chéquense. También empiezan a sacar su miseria los candidatos opositores. Esta es la señora que perdió la candidata del PAN aquí en Tabasco. Y escuchen esto, ¿eh? Dice, lo que deseo es que este gobierno fracase a nivel estatal y a nivel nacional. Dice uno, ¡Wow! De verdad que la gente esta está podrida por dentro. ¿Por qué? Porque uno aunque sea partido opositor, ¿qué tienes que desear? Bueno, deseas, carajo, aunque sea de la boca para afuera. No importa si en tu corazón eres un miserable desalmado, está bien. Pero mínimo en política hay que cuidar las formas. La forma es fondo. Y dice, mínimo decir, oye, ¿sabes qué? Le deseo mucho éxito a Javier May Rodríguez. Y vamos a estar ahí puntuales para señalar a lo que esté y lo que no esté funcionando. ¡Órale, va! ¡Bien! ¡Así es! No, 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 no. Ellos son así. Y dice, ¿sabes qué? Yo no. Yo deseo que les vaya mal. Es más, que se hunda el Estado. Que se inunde y que se vayan a la miseria. Para que ahí digan, perdónanos, Pan, queremos regresar a tus brazos. ¿En serio? Dice uno, ¡guau! Y vean lo que pone Claudio también. Perdimos una contienda. No las causas de la democracia, la justicia y la libertad. A seguirle. Este ya, pues yo creo que igual el arranque que tiene que dar Claudio para poder consolidar su partido. Esta carrera para pedir o para arrancar un nuevo partido político la tiene que arrancar ya el señor X González. Porque no es nada sencillo crear un partido político y hay que caminarle mucho. Y sinceramente yo no veo el cómo si ya cayó estrepitosamente el PRIAN en esta elección. Vaya a haber una diferencia en las que sigue. Creo que va a seguir completamente igual. Y Claudio necesita ya su propio partido en el cual no esté lidiando con personajes como Alito y como Marco. Vámonos a...